Bueno, para que nos cuente todo lo que tenemos, porque, ojo, durante todo este mes, escuchen bien todo lo que vamos a tener por parte de Toyotoshi y justamente con las Hilux. Estamos en comunicación telefónica con mi querido amigo Fernando Ojeda, Brand Manager de Toyota. ¿Cómo te va, querido Fer? Bienvenido a Venus Media. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia, como siempre. Igualmente, para nosotros es un gusto poder charlar contigo, querido Fer. Fer, contanos, contanos lo que tenemos este mes del padre y con el papá de las pick-ups, con esta Hilux, que es una animalada, una cosa de loco. No sé ni cómo descifrarlo, ni cómo decirlo. Así mismo, Lucas. Bueno, el mes del padre es el mes del papá de las pick-ups, nuestra Hilux, como siempre, llevando como ícono el estandarte de la marca. Así que nosotros también queremos ofrecerle a nuestros clientes una vez más una experiencia, así como ya están acostumbrados. Este sábado, tanto en Asunción como en Ciudad del Este, tenemos una feria en la cual queremos hacerle extensiva la invitación a todos nuestros clientes. Como siempre, estamos acostumbrados a darle las mejores experiencias en cada visita, así que esta no va a ser la excepción. Este sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, vamos a estar esperándolos en nuestras dos sucursales para que nos puedan estar visitando. Ahí vamos a encontrar, obviamente, al papá de las pick-ups, así también todos los otros modelos para hacer test-right totalmente gratuitos. Tenemos una experiencia gastronómica para todos nuestros visitantes también. Tenemos un espacio para niños, vamos a tener caricaturas en vivo también para todos los visitantes que van a llevar de recuerdo de esta experiencia y de muchísimas cosas más. Así que, bueno, la invitación está hecha para este sábado principalmente. Esperamos a todos los clientes a que puedan acercarse a conocer por qué es el papá de las pick-ups justamente y, bueno, los demás modelos también para conocer, para probar, porque una vez que pruebas el vehículo realmente sabes, bueno, si van a entrar todas las maletas que tenemos, todos los chicos que van a ir al colegio, las cosas de los chicos que van al colegio y después a la práctica, si vengan preparados como para probar, tómense su tiempo y nosotros felices siempre de recibir a todos nuestros clientes. Fer, una cuestión, más allá de lo del sábado, ¿verdad?, que es recontra importante, interesante. Tengo entendido, tengo entendido que esta promoción o hay una promoción especial de la Hilux 2023 durante todo este mes de junio que incluye que vos te llevas tu Hilux completamente y recontra equipada. ¿Es así? Así mismo, Lucas, bueno, queríamos, queríamos, queríamos darle algo especial a nuestros clientes este mes de junio, así que con la compra de Hilux durante este mes tenemos un equipamiento que es más o menos cerca de dos mil dólares totalmente gratis para los clientes, ya incluye la carpita, incluye un tiratráiler, un antihuelco, como para que puedan usarlo realmente en todos los terrenos que quieran. Entonces, ese equipamiento va por cuenta de la casa para las dos versiones, que sería la full mecánica y la estándar también. Así que, bueno, qué mejor que autorregalarse una Hilux y que esa Hilux venga también con un regalo. Qué bárbaro, oye, realmente espectacular. ¿Motor 2.8 son las Hilux, no? Así mismo, Lucas, bueno, tenemos varias versiones de Hilux. Tenemos la versión 2.8, que sería la Limited. También tenemos el motor 2.4, que sería la SR, que es automática, y también las mecánicas en 2.4. Y tenemos también la full mecánica, que es 2.8 también. Así que, dependiendo del uso que le vamos a dar a la camioneta, dependiendo del terreno en el que quieran usarla, tenemos disponibles las versiones. Así que, justamente para eso es este evento del sábado, para que vengan, sacaren todas las dudas, puedan probar la camioneta, puedan realmente sentir, manejar una Hilux y cualquier modelo que quieran probar. Así que, están todas disponibles para este sábado. ¿Cómo quiero ese motor 2.8 mecánico, Ángelo? Ese es mi Oshera, déjate. ¿Te va a quedar bien, Lucas? ¿Verdad que sí? ¿No, acá? ¿A quién le va a quedar mal en la pregunta? ¿Verdad? Imposible que te quede mal. Acá le avisé a mis compañeros, llevo a tener esas Hilux, y uno que no le voy a saludar más a nadie acá. Y ese que llevamos hasta tal lado y eso, verde, verde. Les aviso ya acá. Hermano, ¿cómo voy a sobrar con mi camioneta? ¡Por Dios! Bueno, entonces, querido Fer, este sábado, de vuelta la invitación a partir de las 8 de la mañana. Así mismo, Lucas. 8 de la mañana. 8 de la mañana, hasta las 13 horas. Tenemos un montón de contenido para toda la gente que quiera pasar a saludarnos, que quiera pasar a probar las camionetas, a ver, a probar, a traerle a su señora, a sus hijos, para que todos juntos prueben y tomen la decisión, que es realmente muy importante. Así que, nada, los esperamos. Preparamos una linda experiencia para todos nuestros visitantes, y queremos que vengan. Arroba Toyota PY. Vos sabés que acá ya me están preguntando precio contado. Porfa, pero, pero, tienen que ir. Anda, anda, no. ¿Sabés que acá le digo a nuestro buen amigo de Spotify? Anda nomás el sábado. Anda el sábado a hablar, precio contado, financiar todo lo que vos quieras, el sábado. El sábado, o si no, todo este mes. Porque todo este mes dura esta promoción, Fer, volviendo nada más a recalcar esto. Todo este mes, la promoción ya con la carpa, con el antihuelco, con la llanta, con el tiratráiler, etcétera, etcétera, ¿no? Así mismo, hasta fin de mes tenemos disponible esta promo. Hasta el 30 de junio a las 29 horas, 23 horas y 59 minutos está disponible la promoción. Así que, les esperamos a todos. Siempre para nosotros es un placer asesorar a nuestros clientes. Nos gusta mucho sacar todas las dudas antes de una compra. Y bueno, después de eso, ya la relación larga que tenemos con cada uno de nuestros clientes en un servicio post-venta en excelente costo de mantenimiento que nos caracteriza también. Hermoso, hermoso. Querido Ferti, queremos agradecer mucho por esta comunicación. Nos vamos a dar una vuelta el sábado por ahí. Así que, bueno, un abrazo para todos nuestros queridos amigos ahí de Toyotoshi, también a Ruth y a todo el equipo ahí de marketing también. Así que, un abrazo grande y gracias por esta comunicación. Gracias, Lucas. A vos, siempre es un gusto hablar contigo y con tu audiencia. Así que, un abrazo.